...calendarios más famosos, Susan León, Olenka Zimmerman, Las Vengadoras y Gringasha. No, no nos hemos equivocado, Yasmín Marquina Casas, alias Gringasha, la jovencita que se hizo tristemente famosa por mantener una relación sentimental con el sicario más temido del país, alias Gringasha, es la protagonista de su propio almanaque sensual, aunque usted no lo cree. No me gusta que estén hablando sobre mi persona, que soy una, en X palabras, una prostituta, pero no para nada. Yo me tomé esa foto porque a mí me gusta. La noticia de que alias Gringasha tenía su propio almanaque, nos llevó a investigar y comprobar que se había impreso un tiraje gracias a las fotos más coquetas, sensuales y reveladoras de la jovencita, vendidas al cómodo precio de cuatro nuevos soles en los kioscos del cono norte. ¿Está bien o está? Está buena, buenísima. ¿A eso no le va? Si se pone, claro, de hecho que sí le voy, ¿no? Sí, aquí no le va. Ah, la Gringasha, la más conocida de tal fe, la guachiterra más conocida. Yasmín Martina Casas, alias Gringasha, mantiene una atormentosa relación con el sicario juvenil más temido del país. Un muchacho próximo a cumplir la mayoría de edad y sindicado como el asesino a sangre fría de más de una docena de víctimas. Un idilio amoroso que nos llevó a conocer más sobre la vida de esta chiquilla. Fan del Facebook, red virtual donde colgó una serie de fotografías. Una más reveladora que la otra, siempre mostrando aquella parte de su anatomía que se convirtió en el objeto del deseo de sus peligrosos pretendientes. Me da vergüenza que todo el mundo vea las fotos que me he tomado, ¿no? Otro... Calendarios más famosos. Susan León, Olenca, calendarios más famosos. Susan León, Olenca, Zimmerman, Las Vengadoras y Gringasha. No, no nos hemos equivocado. Yasmín Marquina, Casas, alias Gringasha, la jovencita que se hizo tristemente famosa por mantener una relación sentimental con el sicario más temido del país, alias Gringasha, es la protagonista de su propio almanaque sensual. Aunque usted no lo cree. No me gusta que estén hablando sobre mi persona, que soy una... en X palabras una prostituta, pero no para nada. Si yo me tomé esa foto porque a mí me gusta. La noticia de que alias Gringasha tenía su propio almanaque, nos llevó a investigar y comprobar que se había impreso un tiraje gracias a las fotos más coquetas, sensuales y reveladoras de la jovencita, vendidas al cómodo precio de cuatro nuevos soles en los kioscos del Cono Norte. ¿Está bien o está? Está buena. ¿Sí? Buenísimo. ¿Eso no le va? Si se pone, claro, de hecho que sí le voy, ¿no? La gringasha, la más conocida de tal feo, la guachiterra más conocida. Dale, montala, la que te ponga provocado, dale, montala. Yasmín Marquina Casas, alias Gringasha, mantiene una atormentosa relación con el sicario juvenil más temido del país. Un muchacho próximo a cumplir la mayoría de edad y sindicado como el asesino a sangre fría de más de una docena de víctimas. Un idilio amoroso que nos llevó a conocer más sobre la vida de esta chiquilla, fan del Facebook, red virtual donde colgó una serie de fotografías. Una más reveladora que la otra, siempre mostrando aquella parte de su anatomía que se convirtió en el objeto del deseo de sus peligrosos pretendientes. Me da vergüenza que todo el mundo vea las fotos que me he tomado, ¿no? Pero no tienen por qué estar hablando solo en persona, porque siempre ven son las fotos. La mixer, la señorita, no va a perder el hecho de ser coqueta con sus demás seguidores en el Facebook, a pesar de que tiene pareja. Él es mío. Mira, él es mío, pero sigo siendo la chica coqueta. ¿Le vas? ¿O no le vas? Ah, suena. Se pregunta es difícil porque no sabe todo lo que hay ahí. Mira, mire, si en Facebook no muestran eso. No, pues ya es peligroso ya eso ya. ¿No es loco? No, peligro, peligro. Pero vayamos con lo que usted quiere ver. Repasemos mes por mes las fotografías elegidas para adornar el 2013. Arrancamos en enero. Aquí Gringasha nos muestra una diminución. Falta propicia para el calor de enero. Siempre como las protagonizadas por Gringasha. No tienen por qué estar hablando solo en persona, porque simplemente son unas fotos. Yo tengo 18 años y toda clase de chiquilla se toma fotos como yo. Yo no soy la única. ¿Quién sabe con el tiempo Gringasha se convierta en una cotizada vedette, dueña de autos y departamentos? ¿Quién sabe alguien pueda salvar a Gringasha de un futuro aún más oscuro y tormentoso del que ya vive? Belleza y sensualidad tiene, quizás solo le falte amor.